Dime dónde está ¿Vos a botar un tumbo? Espera, que no lo puedo salvar porque está campeando la vieja Ya está, pues mira, ahí está Me metí en el lugar Me vio, me vio, me vio No, ya te ayudo Pero lo siento Hay que esperar a que se vaya ¡Nivel 10! ¡Porfe! Gracias a mí ¿Está en tu voz? Ay, tengo miedo ¿Por qué la granny tiene que aparecer mi abuelita? Mira, yo voy acá Te llegas a meter y te juro que valiste madre Va, que usaba que había muerto más Ahora se van muriendo 3 Y va porque no va acá, amigo Ay, es que tengo miedo Ay, por tu culpa, Mateo Me van a matar Por tu culpa, Mateo Mateo, por tu culpa Por tu culpa, Mateo Por tu culpa, Mateo ¿Dónde estás? Pero si no estás donde yo estoy, por chango Ve que sos tonto Ve, yo te estaba buscando por un tonto Ay, yo pensaba que vos estabas en ese conducto, tonto En el otro, chango Bueno, yo te iba a saber Porque justo me mató Yo, yo pensé que estabas grande No, 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 no Ahora que te maten Que te maten, que te maten, que te maten Eh, hola Este es más tonto que no me ve Este Es que yo no sé dónde están Hay diferentes conductos Pero te hay que tener que ir donde están los otros Te voy a reportar ahora por tonto Mentira Sabes dónde estás, dónde estás, dónde estás Zeta Mateo ¿Qué? ¿Qué vas a reportar? Mira Que te pueden banear ¿Qué? Por... tonto Zeta Mateo Por... tonto ¿Por qué? ¿Por qué? Ya te reporté ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si Sí Ay, ya me falta poco No, 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 no Me salió un mensaje No podía Me ponía No, no, no 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 No No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no y ahí está la puerta me pudiste haber dicho en donde estaba y yo iba para ahí pero la granny me tumbó antes que yo llegue y ahí casi me maté y entré porque ya estaba en la puerta y vino la granny y pues me metí bueno miren acá voy a hacer una rica salchicha y el palito ay, yo elegí esto la cancha, la cancha la cancha yo ganó la cancha no, no, no a mí, no además eso me pasa a mí también a ver, me pone David, ¿es que es David? es de Anina bueno, ¿cómo él continuará? está como él continuará pero no lo puede ¿vas a cortar el video? no, cuando cuando terminemos acá cuando terminemos antes ya te vi ya te vi ya te vi ya te vi seguime, ¿no? esto va a ser la última partida que vamos a grabar estoy acá, seguime ya seguime vamos, vamos acá ¿dónde está? ¿dónde está? pero acá pero acá ¿dónde está la cancha? no, acá en el salón sí, pero en la cancha ¿dónde está? la cancha, por allá la cancha es por allá ¿dónde? por acá por la cancha lo voy a encontrar la cancha por acá sí, por acá es la cancha sí por acá por acá por acá de la cancha por allá ya estoy en la cancha acá, acá, acá ¿dónde está yo? ¿dónde está yo? acá, acá, acá acá, acá 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 nadie nos ve acá 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 se puede buscar que él está acá escondido acá ¿dónde está? ¿cómo uno? escondete no, en la otra parte hola, ha venido el conducto acá con nosotros ¿dónde está? acá en este conducto ¿dónde? hola sube y nadie te va a ver ¿vamos? si, macho, espera voy a ver si la grani viene ah, no ¿me dé la grani o? ah, no, no, eh acá tiene una escalera pero vos dónde estás ya te veo ya te fuiste mira acá tú ya voy, ya voy, ya voy espérate está muy cerca espérenme mira que hay una escalera no, para el otro lado 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 ¿sí? pero en la cocina ve que hay en la nevera uuuh, un lugar secreto acá nunca nos va a ver ¿dónde está? eh, no sé pero sí, no, ¿dónde está? ah, ahí te hago rey para que va a ver ¿se entombó o no? ya voy, ya vivió aquí está, abajo era abajo de la cocina ya voy, ya voy, ya voy espera voy a salvar un compo ahí está, ahí está, ahí está ahí está, ahí está ahí está, ahí está ahí está, ahí está ahí está oh no, 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 no ya murió ya y la salida se abre en dos minutos bueno, no se existe a nadie espero que no la encuentre acá el lugar secreto el mío tiene un Sonic a ver, quiero verte sí, ah, sí, no el mío tiene una verde con número dos estrellas y número ocho no, 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 no porque tú no, no, no martes y jueves martes y jueves no, 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 no no sé, Juan, ya me olvidé la cocina tenía la cocina la cocina y ya, pero no la grabé esa pasta porque llevo así tarde bueno chao salí suscríbase dale a like toca la campana 20 20 likes y 30 suscriptores o 10 likes 20 suscriptores o 5 likes o 10 suscriptores cualquiera de esas dos cosas bueno bueno suscríbase toque la campana en los comentarios si es que les gusta bueno hasta la próxima chau 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 Gracias.